En una de las salas acondicionadas en el mismo lugar en el que el Papa tiene sus grandes encuentros, el Aula Pablo VI, Francisco recibió la primera dosis de la vacuna anticovid-19 desarrollada por la casa farmacéutica Pfizer. Se estima que en unas tres semanas reciba la segunda dosis. Tras recibir las dosis de las vacunas, el Vaticano inició una campaña de vacunación. El Papa fue una de las primeras personas en ser inoculadas, aunque por privacidad no se capturó el momento. El secretario personal de Benedicto XVI, George Gansbein, aseguró que también el Papa Emérito reciba la vacuna. Las dosis serán administradas a todos los empleados del Estado-Ciudad del Vaticano por personal médico de la Dirección de Salud e Higiene. Para almacenar las vacunas, el Vaticano adquirió un refrigerador de temperatura ultra baja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!